Esta colección tiene un papel o cobra un papel fundamental en lo que hace al programa de mejoramiento, ya que en ella se reúne variabilidad genética necesaria para poder llevar adelante este programa de mejora. Esta colección está formada por introducciones, es decir, material generado en programas de mejoramiento de otros lugares del país y también del mundo, y selecciones obtenidas en la estación experimental. Una de sus características es reunir cosas diferentes, y ese tipo de cosas diferentes es lo que nos da una idea de la variabilidad que existe dentro de los materiales que he reunido en esta colección. Un ejemplo es una característica destacable de esta variedad, ser un duraznero con flores de color blanco. Cuando la gran mayoría de las variedades de durazno lo que tienen son flores de color rosado, con distintas tonalidades, pero rosados. Después, obviamente, hay otras diferencias que tienen que ver con las características de la fruta. Una de las etapas de nuestro programa de mejora tiene que ver con la generación de poblaciones donde se exprese la variabilidad de los padres que nosotros elegimos para obtener esas mismas poblaciones, esas mismas familias. Y estos son los pasos iniciales de ese proceso. Esta es una planta, hija de un cruzamiento dirigido. Plantamos estos lotesitos, ¿no es cierto? Los llamamos lotes de híbridos de primera selección. Entonces, cada planta es un individuo diferente de las otras con las cuales está plantada. Es decir, son plantas hermanas entre sí. Buscamos que dentro de la familia que estamos evaluando poder encontrar la mayor variabilidad posible de las características que tienen los padres.